Música Gracias a nuestro control, buenas noches Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a Radio Kronos Un saludo para toda la gente que llega a la sintonía Un saludo, generalizamos para todo el mundo, bienvenidos Entramos esta noche al templo Sufi Que también puede ser mañana, no importa la hora Cuando nos asomamos un poquito al alma humana, al corazón, al espíritu A esa parte a la cual hemos sido muy esquivos Cuando vivimos y cuando sentimos que nuestro ser interior Se constriñe y se comprime Y no encontramos de pronto un sendero Pues a través de todos estos comentarios En el templo Sufi y toda la historia de Kadaicha Un gran filósofo de la vida Pues tratamos de comprender que la vida tiene Una serie de muros, atalayas, fronteras Que debemos ir sobrepasando a través de nuestra existencia y del diario vivir Quizás muchas veces nos enfocamos a la cotidianidad Mirar cómo trabajamos, cómo hacemos cosas, cómo prosperamos Cómo acumulamos riquezas Cómo logramos mantener un amor Cómo logramos sostener una serie de situaciones de la vida Pero muy pocas veces tenemos la fortaleza espiritual Para sobrepasar ese límite Y cuando nos estrellamos contra algo Pues sentimos la incertidumbre, el miedo Y muchísima gente se queda Al frente de esa pared Al frente de ese muro Con un miedo muy grande de sobrepasarlo Pues bien, bienvenidos esta noche Antes de iniciar con el tema Una invitación mañana a todos los oyentes Quedan muy poquitos rituales Para el próximo viernes Para el próximo sábado, perdón Cuando estaremos celebrando el día Del inicio del año chino de la serpiente Invitación para toda la gente A Wicca, la escuela de la magia Con muchísimos regalos Qué cantidad de regalos Esto va para todos los oyentes Mañana en Cedritos Donde Junior, donde Michael 702-4224 Mañana por la tarde tendremos Foro con Michael Hablando un poquito de la muerte De la vida De todas estas cosas A partir de la nueva tarde mañana Con Michael en www.radiocronos.com.co En el foro Consultas con Junior 703-0251 La invitación para todo el mundo A todas las sedes de Wicca Muchísimos regalos Mañana Regalos mágicos que le cambiaran la vida Así que Todos invitados el fin de semana Nosotros habitamos En un cuerpo Y básicamente nuestro cuerpo es Muy similar En todos los seres humanos La forma Del cuerpo De los hombres Es básicamente igual La forma Del cuerpo De las mujeres Es básicamente igual Algunas personas Son obesas Otras personas Son delgadas Unos altos Unos bajos Amarillos Verdes Azules Etcétera Pero En lo relativo Tenemos más o menos El mismo cuerpo Pero pasa algo muy curioso A través de la vida Y viviendo los mismos momentos difíciles La misma situación de incertidumbre Cada persona maneja de forma diferente Las situaciones difíciles Unas personas Tienen una habilidad Para superar una situación complicada Como la muerte Otras personas Tienen una habilidad Para superar los problemas económicos Otras personas Tienen una mayor capacidad Para afrontar situaciones difíciles Y convertirse en líderes Y actuar Algunas personas Tienen una cantidad de cosas Y otras no Esta semana Se produce un accidente En California En Estados Unidos Donde un bus Se accidenta Contra un automóvil En ese bus Va un médico Cirujano Traumatólogo Que está de vacaciones Y que trabaja En un hospital Recibiendo gente Que llega A urgencias Completamente Dañada Lacerada Fracturada Etcétera Y ese médico Pues trabaja En un quirófano Donde Llegan los pacientes Heridos Está Acostumbrado A una serie De protocolos Que se hacen En una sala de emergencia Este médico Va con su novia En el bus Cuando se produce Un accidente Y se produce Un desastre Donde hay Aproximadamente Nueve o diez muertos Destrozados Por el impacto Siendo el médico Atendiendo pacientes Que llegan de trauma De un choque Pero estando Participando En el choque Entra en shock Y simplemente Atinó A quedarse Con la novia Se paralizó Siendo médico Y ya al cabo De un rato Logro Como medio Reaccionar Para ayudar A un amigo Pero cuando Está en el quirófano Siente una protección Muy grande Y actúa Con el mismo evento Con pacientes De un Accidente Pero cuando Está participando Del accidente Actúa De forma Distinta Así nos pasa A todos Actuamos De maneras Diferentes De acuerdo A diferentes Estímulos Esto nos lo da El espíritu Que llevamos Dentro La vida La vida Es un fluir Del futuro Hacia el pasado La vida Viene del mañana Hacia el ahora Y nosotros Vamos caminando Y recibimos Una cantidad De situaciones De acuerdo Con nuestras Decisiones Actuamos De maneras Muy curiosas Y extrañas Algunas personas Sobrepasan Las dificultades Saben decidir Y tienen Un camino Muy Ligero Liviano Otras personas Que no saben Decidir Pues se involucran En situaciones Muy complicadas Y terminan Muy mal Así que De acuerdo A nuestra O con Nuestra Decisión Pues uno Va obteniendo Elementos Que vienen Del futuro Y va caminando Hacia ello En absolutamente Todo Pero no nos Preparamos Mental Y menos Espiritualmente Para superar La adversidad Y la adversidad Aparece De un millón De disfraces Un millón De formas Y nos Enfrentamos A un millón De situaciones Totalmente Diferentes El amor De un niño De 10 años Por su amiguita De 10 años También Es un amor Muy inocente Y muy Muy fuerte Igual Al de una Persona adulta Pero el adulto Lo ve como Un juego De niños Y menosprecia El sufrimiento Del niño Y al menospreciar El sufrimiento Del niño El adulto Le ayuda Le ayuda Al niño A manejar Y a sacarle Su espíritu Para sobrepasar Y sobreponerse A su Desamor Pero cuando El adulto Llega Y sufre Un desamor ¿Quién puede Ayudarlo A superar El desamor? Pues uno le dice Al niño Mire tranquilo Usted se va a enamorar Muchas veces Esto le va a pasar Muchas veces Reconozca Que la persona Es libre Vas a vivir Una serie De experiencias Vas a conocer Más personas Etcétera Etcétera Y él encuentra Un apoyo Y de pronto Hace caso Del adulto Y empieza A ventilar Otras opciones ¿Por qué? Porque al niño Le estoy fortaleciendo Su espíritu Le estoy permitiendo Que tenga De qué asirse Pero cuando El adulto Vive El mismo proceso El adulto Se enfrasca En el proceso Un niño Puede encontrar Soluciones A mil problemas El adulto Busca Más problemas A la solución Hay un grupo De científicos Bastante Comprometidos Con un trabajo De biología Y le han inyectado A un sapo Una especie De gen Y si este sapo Multiplica Esos genes Pues podría ser Perigroso Estando en el laboratorio En un descuido Del salto El sapo Salta Por una ventana Cae Hacia el parqueadero Da una serie De saltos Y cae A un hueco Una especie De pozo Pues todos Los científicos Se preocupan Demasiado Y dicen Bueno ¿Qué vamos a hacer Aquí tenemos Un problema Gravísimo El sapo Hay que sacarlo Con cuidado No se puede Coger con la mano No se puede Tocar Puede infestar A todo el mundo Si el sapo Se va a sacar Y se muere Eso va a Transmitirse Por el aire Y va a infectar A toda la gente ¿Qué hacemos Para sacar El sapo Con cuidado? Un niño Que estaba allí Se Se puso a reírse Y le dijo A uno de los científicos Pues eso es muy fácil Y en el pozo De agua Entonces el científico Le dijo Si pero si Ya en el pozo De agua El sapo Se queda abajo Y el niño Le dijo Si pero tendrá Que salir a respirar Y cuando salga A respirar Lo coges Y ya No le pasa nada Al sapo Ni a nadie Se llama Miopía científica Que tienen Soluciones Pero uno no las ve Porque está involucrado Perdemos un amor Claro Todos hemos perdido De alguna manera Un amor Un momento difícil Hemos perdido Seres queridos También Hemos perdido Momentos O hemos tenido La premura Del trabajo De la responsabilidad De la enfermedad Y una cantidad De situaciones Que son El Devenir Constante De la vida Pero nuestro espíritu No está preparado Para afrontarlos Para enfrentarlos Y para superarlos A veces La gran mayoría Nos quedamos Atrapados En la situación No damos el otro paso Nos enfrentamos A un muro Sentimos miedo De pasar el muro Sentimos miedo De dar un paso Más allá Entonces comenzamos A caer En el conformismo En la resignación Nos Vencemos Espiritualmente Y de pronto Uno pierde Esa visión De la vida Ese color De la vida Y de pronto Uno dice Ya no vale la pena Yo no voy a vivir más Ya no me interesa No quiero más Y empieza A decaer Su espíritu Y cada día Que pase Se vuelve más apático A la vida Y todo el mundo Mire Ponga de su parte Pero no nos le interesa ¿Qué quiere? Morirme Yo quisiera morirme Yo ya no quiero Vivir más Yo quiero acabar Con mi vida Yo no soporto Este tamaño De dolor Ok ¿Cuál es su dolor? No Es que tenía una relación Pareja y se acabó Para uno Que mira desde afuera Pues puede parecer Algo Tonto Que alguien se muera Por amor Pero la persona Que lo vive Vive un sufrimiento Demasiado Violento En su alma Por la ausencia Del amor No es decirle Hombre No pasa nada Simplemente siga viviendo Es fortalecer El espíritu Pero viene una pregunta ¿Podemos fortalecer El espíritu? No No podemos Fortalecer el espíritu Decía cada dicha Por una simple razón El espíritu No tiene límite Ya de por sí Es demasiado fuerte El espíritu humano Tiene una fortaleza Impresionante Ni siquiera usted Alcanza a imaginar La fuerza El poder Que hay en el espíritu humano Cuando realmente Uno se lo propone Recordemos lo que decía Cada dicha ¿No? El espíritu es como O todos los seres somos Como un barril Donde se conserva El mejor vino Y ese barril Tiene una llave Y nosotros Abrimos esa llave Para que salgan Gotitas muy pequeñas La abrimos Un poquito más Para que salga Un chorrito La abrimos Mucho más Para que haya Una fuente Que es inagotable Ese barril No tiene límite Entonces Ese vino Del barril Es el espíritu humano La fuerza De ser Y esa llave Es nuestro pensamiento Cuando nosotros Cerramos la llave Y la trancamos Pues el espíritu No fluye Cuando nos negamos A la vida Cuando nos negamos Posibilidades Cuando nos refugiamos En el dolor Si abrimos Un poquito Una gotita Bueno Empezamos a cambiar Empezamos a mirar A tener una óptica Diferente de la vida Si abrimos Más las llaves Tendremos un poder Si abrimos Totalmente La llave Transmutaremos La vida Y haremos Magia Así que Lo comienza Como a A tener Una concepción De la vida Diferente Cuando empieza A cambiar Cuando tiene Una visión Distinta Y cuando Se llena Esa energía Interna Vamos a tener Problemas Claro Vamos a tener Problemas El próximo 15 de febrero Va a pasar Muy cerca De la tierra Un meteorito La NASA Dice Bueno No va a pasar Nada Pero va a pasar A 25 mil millas Esto es aquí No más Muy cerquita Demasiado Cerquita Entonces Viene la incertidumbre Pasará No pasará Bueno Si pasa Que tengo que hacer Si no pasa Ok Que tengo que hacer Nos llenamos De mucha incertidumbre De ser mañana Tenemos más Prevenciones Que estímulos Tenemos más Negación Que motivación Y simplemente Claudicamos Muy rápido Que hay mil Problemas Claro Hay mil problemas Pero que rico Que haya problemas De allí Buscamos soluciones Hay que sacar De adentro Esa Energía Ese deseo De alcanzar Metas Y llegar muy lejos Y para ello Lo primero Que tenemos que hacer Es aprender A controlar Nuestras emociones Controlar Nuestros sentimientos No permitir Caernos En algunas ocasiones Puede llegar Una persona A hablar Y la persona Entra Con un dolor Muy grande En su alma Y empieza A narrar La historia De su vida El gran amor Que se acabó De morir O el gran Sufrimiento Que lleva En su corazón Y los ojos Se llenan De agua Y empieza A aparecer Una lágrima Y la persona Está a punto De desbordarse En llanto Y entrar En una En ese ahogamiento De liberar Su dolor Y de llorar De pronto Uno mira Y la persona Le dice Que pena Aquí no se puede llorar Hay un choque Entonces como así La persona Detiene Frena Su emoción Y dice Oye Esperen Aquí no puedo llorar Entonces ya En ese momento Ya frena Le dice A sus emociones Quietas No pueden Moverse Y empieza A funcionar El autocontrol Ahí hablamos Del autocontrol Por eso Cada dicha Solía decir Nunca Abraces A una persona Que está dolida Nunca abraces A una persona Que está llorando Nunca abraces A una persona Dolorida Por una sola razón No Le está reafirmando El dolor Claro La persona Asocia Abrazo Con dolor Si yo estoy Sufriendo Me abrazan Si yo estoy Triste Me aman Si yo estoy Mal Me quieren Entonces voy a Empezar a estar mal Como hacen muchas Mujeres Y muchos hombres Que se enferman Para que la gente Este atenta A su alrededor Cada dicha Le decía A sus alumnos Cuando la persona Está así No la abrace Al contrario Trate más bien Como de alejarse Entonces cuando uno Está mal Y Oiga ¿Por qué no me abraza? Oiga ¿Por qué no me atiende? Oiga ¿Qué pasó? Pero mire Si yo estoy mal Se da cuenta Que su mal No le No le premia Obtener nada ¿Qué tiene que hacer? Curarse Entonces cuando yo abrazo A una persona Le demuestro afecto A una persona Cuando está bien Y no cuando está mal Esa persona asocia Bienestar con afecto Es igual que todo Amigos míos No se premian Los perdedores Se premian Los ganadores Si se da cuenta Ese es el estímulo Para que gane más Uno no premia A un perdedor Uno premia Es al ganador Porque ese es el estímulo Uno debe premiar A la gente Cuando gana Uno debe abrazar A la gente Cuando está bien Uno debe Darse felicidad Cuando se la merece Cuando uno lucha Cuando saca De su fuerza interior Para lograrlo No necesitamos Que la persona Nos dé un abrazo Nos consienta Nos apechiche Nos califique Nos dé un premio O un castigo Es uno Con uno mismo O usted es un gran ganador Y va a sobrepasar El muro De sus sentimientos Emociones Problemas económicos Problemas de salud Problemas afectivos La pérdida De un ser querido La tristeza La desolación Todo eso es un muro Que está al frente Suyo O usted Lo sobrepasa Para que usted Se premia A sí mismo O usted Se queda Al lado Del muro Y se hunde En su dolor Y se castiga Así que cada cual Busca en su corazón El premio O el castigo Que se merece No buscando En los demás El premio O el castigo La mujer que grita Es que mi marido Me fue infiel Si el marido Le fue infiel Que diría La mujer Del hombre Con el cual Supuestamente Le fue infiel A su esposa No Mi marido Me fue infiel Porque se fue Con otra Que diría La otra Que el marido Le es infiel O el amante Le es infiel Con la esposa No porque A la otra No le importa Dios no importarle No le hace escándalo Pero cuando El marido Llega a la casa De la esposa La esposa Si le hace escándalo Claro porque Le fue infiel Entonces No saben manejar La situación Y el conflicto Crece Y que Quiere más La otra Que la La esposa Le pelea Al marido Para que Se lo deje Si se da cuenta Como se enreda La pita Yo no pienso Que con la pelea Va a actuar Bien Cuando es muy Al contrario Mire Le gusta estar Con ella La ama Va a ser feliz Con ella Mire Aquí está Su ropita Planchadita Arregladita Para que a la otra No le toque No le toque Trabajar Para que Lo atienda Muy bien Váyase Con cuidado Abríguese Que está lloviendo Que le vaya Muy bien Que tenga éxito En su vida Y por favor Si tú Entra más rápido Se vaya mejor Entonces el hombre Dice A ver Qué está pasando Aquí Cómo así Que me está echando Cómo así Que quiere Que me vaya A vivir Donde la otra No, no, no Venga Mi hija Mire Eso fue Una Fer Hay que saber Manejar la vida Cómo manejamos Un hijo Exactamente igual Cómo manejamos La rebeldía Exactamente igual Yo no puedo Manejar a un hijo A los gritos Y a las patadas Debo aprender A manejar La mente De ese hijo Y debo aprender A manejar Mi propia vida Y exactamente igual En lugar De caer En el problema Debo Caer En las soluciones Que me apareció El muro De la deuda No importa Yo voy a superar El muro De la deuda Voy a buscar Alternativas De trabajo Voy a buscar El plan B Z D Voy a generar Una actitud Diferente Sucedió una situación Inesperada No me voy a dejar Tocar Siempre y cuando Piense Que el ayer No cuenta No cuenta Que hoy Tiene un problema Póngase Póngase a estudiar Capacítese Usted puede hacer Psicología Encuentran 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 dentro De su cajón En el escritorio De su consultorio Donde atendía A los pacientes Encuentran un tarot Y encuentran Libros de magia Y que al final Y que al final De la vida Y lograran Obtener un beneficio De la vida Pues bien Vale la pena Que usted Se proponga Superar su propia Limitación Superar su propia Adversidad La vida Vale la pena Vivirla Una invitación Medina de viernes Para todos los oyentes 702-4224 En Wicca Donde Michael Encedritos Las consultas De todo esto Con el I Ching Con el manejo De energías Visite a Michael 702-4224 Donde Michael Mañana Donde Junior 703-0251 Llegamos a la noche Novilunio Pilas a todo el mundo Mañana El ritual De la serpiente Del año de la serpiente Le voy a obsequiar Una poción Mágica Que se llama Juan del dinero Es una poción Muy vieja Que utilizaban Las abuelas Para traer Muchísima plata También adicional A todos los demás Regalos Esto es mañana En la escuela La magia Con el mando Señor Vámonos para el break No se vaya a dormir No se vaya a dormir Ya regresamos